¡Hey! ¿Qué tal? Jugando un poco en los servidores me di cuenta que hay algunas zonas exclusivas solo para rangos en específico Como por ejemplo aquí que tengo que ser VIP para poder acceder a la zona exclusiva Y después de analizar por qué hacían todo esto, llegué a la conclusión que todo esto lo hacían para ganar dinero ¿Y saben quién más quiere esto? ¡Exacto! ¡Yo! Pero como no tengo un servidor para poder hacer esto, mejor te voy a enseñar a hacer zonas exclusivas para que tú ganes dinero Así que sin más, vamos a ver cómo hacer esto Aquí tengo este mapa con minas exclusivas, de este lado tengo las minas para todos Y de este lado tengo una mina para exclusivamente un rango en específico Si yo voy hacia esta mina, entraré sin ningún tipo de problema Pero si ya entro a la siguiente mina que me pide un rango, el automático me va a negar el acceso No importa cuánto yo intente entrar a la mina, no me va a dejar, me va a regresar siempre al mismo punto Así funcionaría básicamente el sistema que les voy a enseñar Una vez mostrado el ejemplo, ahora sí, vamos a ver cómo se hace Ya estando aquí en mi zona de comandos, ya te puedo enseñar cómo hacer esto Aquí tengo otro pequeño ejemplo, una de una cueva normal y una cueva para exclusivamente VIP En la cueva normal, pues puedo entrar y salir sin ningún problema Pero ya cuando quiero entrar a la otra cueva, ya me saca automáticamente Es más, ni siquiera me deja entrar Y ahora sí, vamos a ver cómo se hace Para hacer esto es bastante simple Los materiales que vamos a necesitar va a ser un comparador Y también vamos a necesitar bloques de comandos Que si no sabes cómo obtenerlo, es con el comando GIVE También vas a necesitar activar los Game Rules para que no te salgan los mensajes molestos Una vez con todo esto, ahora sí, vamos con los comandos Solo vamos a necesitar estos 6 comandos y este comparador Primero vamos a colocar un bloque de comandos y lo vamos a colocar solo Y lo vamos a colocar de la siguiente manera Este bloque de comandos lo vamos a poner en repetidor, incondicional y siempre activo Y vamos a escribir en él lo siguiente, que sería un execute arroba A Y entre corchetes vamos a colocar lo siguiente Vamos a colocar las coordenadas exactas del mero centro de nuestra estructura O de nuestra zona que nosotros queramos que sea exclusiva Mi punto de referencia va a ser este Y copian esas coordenadas En mi caso X es igual a menos 5, Y igual a 10 y Z es igual a menos 2 Y después vamos a colocarle un radio De entre los bloques de la entrada de nuestro lugar exclusivo Y el centro pues de nuestro lugar exclusivo En mi caso es solo un radio de 3 Y después vamos a colocarle coma, tag, igual Y vamos a colocarle este signo que es todos menos Y vamos a colocarle el tag de VIP O el tag que ustedes quieran del rango exclusivo que ustedes quieran En mi caso es VIP Y vamos a cerrar los corchetes y ahora vamos a colocar Ondulación, ondulación, ondulación y vamos a colocarle Barra, tag, arroba s, add Y ahora vamos a agregarle un tag Que no sea el VIP En mi caso es no VIP Así para identificar más rápido quienes no son VIP Y una vez hecho eso Ahora vamos a colocar otro bloque de comandos Y enfrente de este vamos a colocar el comparador Y enfrente de este vamos a colocar 4 bloques de comandos más En el primer bloque de comandos vamos a colocar lo siguiente Pero antes déjame recomendarte que te suscribas Es gratis, además que me apoyes muchísimo Puedes cambiar de opinión cuando tú quieras Una vez dicho esto, ahora sí, continuemos Lo ponemos en repetidor y siempre activo Y incondicional y colocamos lo siguiente Que sería un barra, text for, arroba a Y entre corchetes vamos a colocarle tag Igual a no VIP O sea el tag que le acabamos de agregar En el anterior bloque de comandos Y una vez escrito eso Vamos al siguiente bloque de comandos Y escribimos lo siguiente Lo dejamos así en impulso, incondicional Y necesita redstone Y vamos a colocarle lo siguiente Que sería un tp, arroba a Y entre corchetes vamos a colocarle tag Igual a no VIP Y cerramos los corchetes Y ahora debemos colocarle las coordenadas exactas De la entrada de nuestra zona exclusiva Para que siempre nos tepee a esa parte Haciendo la ilusión de que no nos deja pasar Y en el siguiente bloque de comandos Escribimos lo siguiente Esto es solo para avisar a los usuarios De que tienen que tener un rango exclusivo Para poder entrar Sería un barra, titel, arroba a Y entre corchetes tag Igual a no VIP Cerramos los corchetes Y ponemos action bar Y vamos a colocarle un mensaje Que necesita forzosamente un rango exclusivo Y lo ponemos en cadena, condicional Y siempre activo Así los jugadores sabrán Por qué no los dejan entrar Y en el siguiente bloque de comandos Vamos a colocar un sonido Para que se vea más bonito Vamos a colocarle Barra, place on Y vamos a colocar el sonido Que ustedes quieran En mi caso es mod.vjager.node Y vamos a colocarle Arroba a Y entre corchetes tag Igual a no VIP Y cerramos los corchetes Igualmente lo ponemos en cadena, condicional Y siempre activo Y ya por último Vamos a quitarle el tag Para que este ciclo se vuelva a repetir Espérate perro Déjame invitarte al nuevo servidor de Discord Ya que el otro está más que muerto En este nuevo trataremos de hacerlo más interactivo Y con más contacto con ustedes Tiene una platica general donde estaremos todo También hay canales donde puedes subir comandos Creaciones, mapas, etc Y para que no te aburra Tenemos unos minijuegos dentro del server Yo que tú me ponía pilas ahí Porque puede que en un futuro Hagamos cosas chulas como premios Y así si eres uno de los tops en los minijuegos Así que que esperas Y únete ahora mismo al server Te lo dejo en la descripción Y en el comentario fijado Escribimos barra tag Arroba a Y entre corchetes tag Igual a no VIP Cerramos los corchetes Y ponemos remove No VIP Y lo ponemos en cadena, condicional Y siempre activo Recuerda que tú puedes poner el tag que tú quieras Mi tag de no VIP Es solo un ejemplo Tú puedes poner el que tú quieras Y si hiciste todo correctamente Se verá de la siguiente forma Aquí si intenta entrar a la cueva VIP No me va a dejar entrar Como ven automáticamente me regresa Y ni siquiera me deja pasar Y me dice ahí un mensaje Que necesito forzosamente el tag de VIP Y me suena también el sonido que le pusimos Pero ahora me agrego el tag de VIP O bueno el rango VIP Y en automático ya me dejaría entrar Sin ningún problema Pero en el momento que me quito O ya no tengo el rango En automático esto va a seguir funcionando Increíble ¿No lo crees? Y bueno Esto sería todo por el video de hoy Espero que ganes mucho dinero Añadiendo este sistema a tu servidor O a tu RAM Se me cuida mucho Y espero en el próximo video Que puede que sea muy pronto Ahora sí Hasta luego Yo voy a seguir editando esto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!